Ya listo, vamos con este primero desequilibrio de... Equilibrio de una partícula todavía no es desequilibrio de un cuerpo rígido Equilibrio de una partícula en tres dimensiones Entonces lo vas a ver quizás un poco complicado por los vectores Pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible Entonces mira, primero, este problema es del relay Me dice, el fardo representado en la figura 3.28 tiene la masa de 500 kilogramos Ya el fardo se refiere a esto No, ya está, tienes ahí la masa Bueno, como dato quizás lo puedo colocar más a 500 kilogramos Ahí está Y me pide determinar las tensiones en los cables A, B, C Que están utilizados en este caso para poder soportar esta masa Ya, entonces, primero, lo que yo defino es ¿Cuánto es el peso de toda esta cajita de aquí? No, de esta masa Bueno, una caja, vamos a tomarlo con calculador en mano Ya, primero Vemos nosotros la sujeción aquí, Sion ¿Sí? La sujeción está aquí en este punto ¿No? Donde salen los cables Y donde está sujetando prácticamente a todo A toda la cajita Entonces eso, como te había mencionado Es equilibrio de una partícula Entonces ese puntito lo podemos esquematizar así Ya, ahí está ese puntito Ya, ahora mira El peso, tú sabes que el peso Siempre es una fuerza que se dirige verticalmente hacia abajo ¿No? Entonces el peso lo voy a tener así Ahí va a estar Este va a ser el peso de la caja Ya, entonces para el peso no va a haber ningún problema Simplemente lo grafico directamente hacia abajo ¿Cuánto sería el peso acá? ¿Sería la masa por la gravedad, sí o no? Sería 500 por 9.81 Esto me da Bueno, vas a trabajarlo en newtons 4,9, no me lo puedo dejar 4,9 kilonewton Ahí está, ese sería el peso Ya, ahora Ya tengo el peso Ahora me faltan las tensiones ¿Sí o no? Como el peso yo ya sé que siempre es verticalmente hacia abajo Ahora los cables Cuando yo hago un corte Yo sé que la tensión siempre es una fuerza que es saliente En este caso del punto donde se está analizando Porque con un cable tú no puedes empujar Solamente puedes jalar Entonces acá podemos esquematizar nosotros Los tres cables Ya por el momento que se hace un corte Se queda prácticamente una tensión ¿No? Entonces Del primer cable que vendría a ser este de aquí ¿No? Este puntito de aquí Vamos a colocar que sea por ejemplo el punto cero ¿No? El punto cero Y este de aquí vendría a ser la tensión del cable OC Ahí está Este es el primero De este de aquí El que estoy analizando Ahora del siguiente Mira del siguiente Más o menos así No se va a observar muy bien Porque estamos trabajando en tres dimensiones El siguiente sería la tensión de que cable Del cable VO Por ejemplo Y el otro Vendría a ser el último que me falta Más o menos así Parece que estuviera en dos dimensiones Pero no está en tres Ahorita lo vamos a ver Más a detalle Ya Entonces la tensión de AO Ahí está Ahora Esto de aquí se trabaja más Más sencillo Es un análisis más rápido Si nosotros lo trabajamos con vectores ¿No? Porque si no Como una física clásica Quizás lo vamos descomponiendo ángulos Y va a ser un poco complicado Entonces esto lo trabajamos con vectores ¿Ya? Por ejemplo El punto de aquí El punto O Voy a colocarle aquí Celestito Aquí yo tengo En este caso Unas coordenadas ¿Si o no? Igualito Con respecto a mi sistema de referencias Que tengo el eje X Tengo el eje Y Y tengo el eje Z Yo tengo En este caso Mis ejes que ya están referenciados O sea ¿El origen de este sistema ¿Dónde es? En este punto ¿Si o no? Mira Ya está En este punto es el origen O sea Este punto es el Prácticamente el 0,00 ¿No? Pues tenemos tres coordenadas Entonces A partir de ahí Yo voy a dar ubicación al punto O Voy a dar ubicación al punto C Al punto B Y al punto A ¿Ya? Por ejemplo Mira Para el punto O Si te das cuenta El punto O Está sobre el eje Z Mira En Y Es el que no se ha movido Digo Y en X tampoco En Z sí ¿Qué ha pasado en Z? Aquí sería 0,000 ¿No? Entonces en Z ¿Qué ha pasado? Ha bajado ¿Si o no? ¿Si? ¿Cuánto ha bajado? Esa es la distancia que tienes acá Que sería 8 metros ¿No? Entonces el de aquí Simplemente el punto O ¿Cómo estaría referenciado? Primeramente empezamos Ya sabemos que un par ordenado Por ejemplo Que sea A, B, C ¿No? Siempre ven ese orden X, Y, Z ¿Ya? Entonces de aquí El primero En X se ha movido No se ha movido Entonces aquí 0 Ahora En Y Tampoco Hemos dicho que nada más Ha bajado en el eje Z ¿Si o no? Entonces aquí también tenemos 0 Y por último Tenemos en En Z ¿No? En Z sí ha bajado Como aquí es el origen Para abajo Vendría a ser negativo ¿Si o no? Entonces tenemos Menos 8 Ya Así lo vamos a colocar Colocamos los puntos Y ahora para el punto O Ya está Ahora vamos con el punto C Por ejemplo Mira ¿Qué ha pasado con el punto C? En X se ha movido No, sí o no Mira, está sobre el eje Y En Y se ha movido El C ¿Si o no? ¿Cuánto? 3 metros, sí o no ¿Si? El de acá se ha movido Mira Si te das cuenta En X no se ha movido Continúa esta línea hasta acá ¿No? Entonces nada más se ha movido en Y Entonces sería En X 0 En Y sería 3 Y en Z ¿Se ha movido quizás? ¿Se ha elevado algo Con respecto a Z o no? Pues está en el origen ¿Origen sí o no? Está en la misma posición O sea El punto C Vendría a ser 0,3,0 ¿No? Ahora vamos con el punto B Mira Ahora analicemos bien Con el punto B Yo esto de acá Lo puedo hacer quizás así Mira ¿Cómo llego hasta el punto B? Hasta el punto B Simplemente tengo que recorrer esto Mira Retrocedo en Y Luego me voy hasta El punto B ¿No? He retrocedido en Y Y he retrocedido en X Nada más Pero en Z no se ha elevado nada Si me puedo Si lo puedo observar Mira Se encuentra sobre el plano ¿No? Entonces En X ¿Cuánto se ha movido ahí en B? ¿Ha retrocedido? ¿Sí o no? Mira Para K Es positivo Cualquier valor que yo tenga para K Me va a dar positivo Pero como va en contra El eje X ya está referenciado El Y también Y el Z también Los positivos están para donde se han colocado los ejes ¿No? Entonces aquí en X ¿Cuánto sería? Menos 4 ¿Sí o no? ¿Sí? Menos 4 Y luego aquí en Y ¿Cuánto ha retrocedido? También ha retrocedido Para que llegue hasta B ¿Sí o no? Menos 3 Claro Y ahora en Z Hemos dicho que en Z no Porque se encuentra sobre el plano Entonces el X sería simplemente 0 ¿Sí o no? Ya está ¿Ve? Ese es el punto B Ya llegamos Igualito vamos a hacer con el punto A Mira Retrocedes desde el origen En Y Y luego Avanzas en X ¿Sí o no? Ya está Entonces Mira En A ¿Cuántas serían las coordenadas de A? ¿En X cuánto ha avanzado? Este es como si fuera paralelo ¿Sí o no? Este de aquí Es como si fuera paralelo ¿Cuánto ha avanzado en X? 2 ¿Cuánto ha retrocedido en Y? Menos 3 ¿No? Va en contra de Y ¿No? El Y positivo está para este lado Y por último en Z No se ha movido ¿Sí o no? Entonces 2, menos 3 y 0 Ya está Entonces con esos puntos Ya yo puedo ubicar en este caso Eh Puedo referenciar los vectores ¿Por qué? Porque yo recuerdo de que un vector A ver voy a colocarlo así Un vector por ejemplo Un vector fuerza Está dado ¿Por quién? Por su módulo o magnitud Multiplicado por un vector unitario Yo voy a hacer que el vector unitario Es la referencia Sobre en este caso El módulo de ese vector ¿No? Entonces mira Yo voy a calcular primero Con los puntos que he encontrado aquí Con los puntos que se ha encontrado aquí Voy a calcular los vectores unitarios De cada uno La tensión de OC La de BO Y la de AO Obviamente La de aquí La del peso es la más sencilla ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso tiene una sola dirección Entonces el peso Yo sé que se dirige hacia abajo ¿No? Entonces los vectores unitarios ¿Cuáles son? I, J y calcio ¿No? Eso ya lo conozco Entonces Si yo quiero representar aquí el peso ¿No? Yo lo quiero representar el peso En función de un vector ¿Cómo sería? Sería Menos 4,9 Que es el módulo El módulo es 4,9 Y Esto de aquí Lo represento por un vector unitario Como va en contra Yo ya sé de que Los Z para arriba son positivos Es decir Ahí estuviera el vector K Pero como va hacia abajo Vendría a ser Menos K ¿No? Entonces ahí te da Ya cuánto sería aquí El vector del peso ¿No? Menos 4,9 K Y así Vamos a calcular cada uno de estos ¿Pero cómo? Mira Para la tensión del cable OC Ya representado vectorialmente Es el módulo Multiplicado por el vector unitario En la dirección OC Igualito con la tensión de VO ¿No? Vendría a ser el módulo De VO Multiplicado por el vector unitario De VO ¿No? Siempre un vector unitario En esa dirección Y el último La tensión de AO Ahí está La tensión de AO En módulo Por su vector unitario ¿No? Su vector unitario En este caso AO Si te das cuenta Lo que nosotros queremos encontrar aquí Lo que nosotros queremos encontrar aquí A ver Vamos a cambiar el color Ahí Por ejemplo Son los vectores En este caso unitarios ¿Por qué? Porque el problema que me pide Determinar las tensiones de los cables A, B y C Y esas tensiones ¿Cuáles serían? Esta de aquí O sea en módulo Esta de aquí en módulo Y esta de aquí en módulo Pero ¿Cómo lo vamos a calcular? Eso se calcula como Aplicando en este caso La primera condición de equilibrio El cual me dice que Sumatoria de fuerzas En este caso ya Vectoriales Es igual a cero O sea sumatoria De todas las fuerzas del sistema En este caso tengo cuatro fuerzas En este sistema Tiene que darme cero ¿Ya? Porque está en equilibrio Ese es lo que me dice el problema Entonces Vamos a calcular por acá Cada uno de los vectores unitarios ¿Ya? Por ejemplo Mira a ver El vector unitario En la dirección OC Primero Vamos con este ¿Ya? El vector unitario OC Por ejemplo Para yo calcular un vector unitario Es en esta dirección ¿No? Por ejemplo el de aquí Vendría a ser la tensión de OC Pero el vector unitario Ya sé que es un módulo Siempre es uno No Entonces yo necesito calcular Este vector unitario Entonces para calcular Ese vector unitario ¿Qué es lo que resto? El punto de llegada Es decir el punto C Menos el punto O ¿No? O sea O pero X con X Sería cero menos cero Te queda cero Y ¿No? Ahora Y con Y Tres menos cero Te queda Más tres J Ya sabemos Ya que cada uno de estos Va acompañado con su vector unitario Ya en X y En Y y J Y en ZK Y por último Por ejemplo Cero Menos Menos ocho Esto te da Más ocho K ¿No? Ese vendría a ser en este caso Este vector direccional Ahora Para sacar el vector unitario Yo lo divido entre quién Entre el módulo Es decir Cero al cuadrado Más tres al cuadrado Más ocho al cuadrado ¿No? ¿No? Ese vendría a ser el módulo En este caso El vector unitario Entonces aquí ¿Cómo te queda? Y obviamente Este de aquí Esta componente En X Se omite Porque no tenemos Ninguna componente En esa dirección ¿No? Entonces ¿Cómo te queda? Te queda 3J Más ocho K Esto dividido entre La raíz cuadrada De cuánto? Eh... Te queda Nueve más Sesenta y cuatro Setenta y tres ¿No? Raíz cuadrada de setenta y tres Cero coma treinta y cinco Bueno, vamos a colocarle Tres decimales Cero coma noventa y tres Con seis Acá Ese es el vector unitario En este caso Ahí está El vector unitario De OC Ahí está Igualito Vamos a calcular Todos los vectores unitarios Para Para los demás Ya Ahora ¿El vector unitario De quién? De VO Ahí está Ahí lo colocamos Mira Ahora Para VO Ya yo me tomo En referencia Bueno, este acá lo borro Ya Porque ya termine Con este B ¿No? Prácticamente por aquí va a estar En esa dirección lo necesito Pero yo ya sé ¿Qué es lo que hago? El punto de llegada Que es el punto B Menos el punto de partida Que es el punto O Diferencia nada más Menos cuatro Menos cero Esto te sigue quedando Menos cuatro Y No lo acompañas La variable X Con el vector unitario Y Ahora Menos tres Menos cero Esto te queda Menos tres J No se altera en nada Ahora Cero Menos Menos ocho Te queda Más ocho K Ya está Aquí en este vector unitario Si tengo componentes No, si me doy cuenta Ahora Esto Raíz cuadrada De cuánto sería Sería menos cuatro Al cuadrado Más Menos tres Al cuadrado Más ocho Al cuadrado Y ahí me va a quedar Ya esto me queda Menos cuatro Y Menos tres J Más ocho K Esto dividido entre La raíz cuadrada De cuánto Cuánto te sale El módulo De este vector De este vector 89 Raíz cuadrada 89 A ver compruébalo Por si acaso Entonces ahora Lo único que nos queda Simplemente sería Operar nada más Pasarlo prácticamente A decimal Tres dieciocho J Y por último Más Cero coma Ochocientos Cuarenta y ocho K Ahí está Ya está Mira Entonces Hemos encontrado aquí Cuánto sería el vector unitario En la dirección Veo Ya está Ahí ve Ya Y por último Vamos al que me falta Nada más No, primero Deja es pura Puro análisis Álgebra vectorial Nada más No, ya de ahí Vas a ver Que va a ser más sencillo Todavía Ya, entonces tienes esto Mira Ya te falta el último El cual sería El vector unitario En la dirección a o Ya, entonces Se le acabe Acá lo ponemos bonito Ya está Último Sería el punto de llega A menos el punto de partida ¿No? Ya sabemos que el vector Se le da esa dirección ¿No? Cabeza y cola aquí Ya está Entonces sería El punto a Menos el punto o Sería dos menos cero Te queda Dos y Ahora Menos tres Menos cero Te sigue quedando Menos tres j Ahora cero Menos menos ocho Te queda Más ocho K Ahí está Y aquí le sacamos La raíz cuadrada De cada una de las componentes Es decir Dos al cuadrado Más menos tres al cuadrado Más ocho al cuadrado A ver ¿Cuánto te da esto? Aquí sí tenemos tres componentes Dos y Menos tres j Más ocho k Dividido Raíz cuadrada ¿Cuánto te queda? 77 ¿No? Ahora Nada más nos queda Transformarlo Dos dos siete Y Menos Ahora tres Entre raíz cuadrada De setenta y siete Cero coma trescientos cuarenta y dos j Más Ahí está el último Cero coma nueve Uno dos K Ahí está Ya tenemos cada uno de los vectores unitarios Ahora sí ¿No? Ya están ahí Esa es la primera parte Ya la primera parte es aquí el cálculo de los vectores unitarios Ahora ¿Qué te dije que íbamos a aplicar acá? Lo siguiente Mira Sumatoria de fuerzas Igual a cero ¿No? Primera condición de equilibrio Ya Y eso es lo que vamos a aplicar por aquí por este punto Colocamos Sumatoria de fuerzas Vectoriales Igual a cero Ahora ¿Cuáles son las fuerzas que Que están aquí en este sistema? ¿No? Obviamente el de acá ya le pongo la flechita equivaliendo que es un vector ¿No? Las tensiones Las tres tensiones y el peso Nada más ¿No? Eso de ahí tengo que evaluarlo Entonces sería Mira La tensión de AO Más ¿Quién? Esta de acá es una suma algebraica Tensión de BO Porque el vector unitario ya va a definir en este caso el sentido Más La tensión de CO O de OC Más El peso Y todo esto tiene que ser igual a cero ¿Ya? Entonces ahora Yo recuerdo que cada una de estas tensiones Es el módulo por el vector unitario El módulo son las incógnitas que yo quiero calcular El módulo son las incógnitas que yo quiero calcular Y los vectores unitarios en este caso son los que he calculado ¿Ya? Por ejemplo Para OC Para OC está primero No AO AO está primero Sería la tensión de AO El módulo multiplicado por el vector unitario Entonces esto me queda así ¿Ve? El módulo de la tensión AO Multiplicado por su vector unitario Su vector unitario es 0,227I Menos 0,342J Más 0,912K Ahí está Ya este es el primero Ahora con el siguiente Más tensión de VO En módulo Multiplicado por su vector unitario ¿Cuánto es su vector unitario acá? Este valor 0,424I Menos 0,318J Y más 848K Ahí está Ya Ahora más Bueno no va a conocer el espacio Era para sacar esta imagen mejor Ya Entonces ahora ¿Qué me queda? La tensión de CO ¿Sí? La tensión de CO En módulo Ahora por su vector unitario ¿Cuánto es el vector unitario de CO O de OC? Sería 0,351J Más 0,936K ¿No? Ya está Y por último el peso El peso me quedaría El peso ya le hemos definido ¿Cuánto es? Menos 4,9K Ahí está Y todo esto tiene que ser igual a ¿Cuánto? A 0 Pero este 0 que representa Vectorialmente sería 0I Más 0J Más 0K Ahí representa Ya O sea ahora mira Si te das cuenta Vamos a Vamos a agrupar Todas las I Todas las J Y todas las K Nada más vamos a hacer eso Y luego comparamos Igualamos a 0 Cada una de las componentes Ya Por ejemplo Ya sabemos que aquí Este multiplica cada uno De los que se encuentran adentro ¿Sí o no? Igualito acá Por cada uno Por cada uno Y bueno el de acá ya está Entonces Primero agrupo todas las I Ya Primero multiplico Mira el de aquí tiene I El de aquí tiene I El de aquí no tiene I El de acá tampoco tiene I O sea solamente en este paréntesis Que acompaña las I Sería estas dos de aquí Entonces sería 0,227 Por la tensión de AO Y el siguiente sería Menos 0,42 con 4 Tensión de VO Acompañado de ¿Quién? Cierro paréntesis Vector unitario I Ya Ahora más El siguiente Agrupo las J Sería cabe El siguiente J J Y J Ya Entonces te quedaría 0,342 Por la tensión de AO Recuerda que se multiplica Por cada uno De los componentes Que están adentro El siguiente El siguiente sería Menos 0,318 Por la tensión de VO Y por último Más 0,351 Por la tensión de CO Ya está Esto acompañado de ¿Quién? Vector unitario J Y por último Más El vector unitario K ¿No? ¿Quién tengo en K aquí? Mira sería 0,912 Por la tensión de AO ¿No? Este es de aquí Aquí ya está Multiplicado El siguiente sería este Más Bueno acá es 848 Le he puesto No es 0, No acá falta el 0 0,848 ¿Ya? 0,848 Multiplicado Por la tensión de VO Más El último de aquí 0,936 Por la tensión de CO Y esto menos El último que tiene Componente K Sería 4,9 ¿No? Y todo esto Multiplicado Por el vector unitario K Y ahí recién igual 0I Más 0J Más 0K ¿Ya? Ahí recién Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer acá? Vamos a colocarlo con resaltador Colocarlo celeste Por ejemplo Todo lo que acompaña al I Este de aquí ¿Igual a cuánto? A 0 Todo lo que acompaña al J Todo esto de acá Igual a 0 Todo lo que acompaña al K También Igual a 0 ¿Ya? Entonces acá tú vas a sacar Un sistema de ecuaciones De 3 por 3 ¿Qué bien se puede resolver Por Gauss-Jordan O ya Por cualquier otro método ¿No? Entonces vamos a sacar El sistema primero Mi primera ecuación ¿Cuánto sería? Mira Sería 0,227 Tensión de AO Menos 0,424 Tensión de BO Igual a 0 ¿Ya? Ese es lo primero Que he igualado esto Con todo esto de acá El siguiente también igualito Menos 0,342 Tensión de AO Menos 0,318 Tensión de BO Más 0,351 Tensión de CO Esto tiene que ser igual También todas las componentes en J ¿Cuánto es igual? A 0 Y por último 0,912 Tensión de AO Más 0,848 Tensión de BO Más 0,936 Tensión de CO Menos 4,9 Y esto tiene que ser igual ¿Y esto tiene que ser igual a quién? A 0 también ¿No? Pero esto de aquí ya yo lo puedo pasar Por ejemplo Lo puedo pasar para este lado Y me quedo con el positivo Nada más ¿No? La última ecuación Si es igual a 4,9 Nada más ¿No? Entonces lo que se ha formado Aquí Es un sistema de ecuaciones Tres por tres Ya entonces Esto es como Prácticamente Darle una variable a cada uno Por ejemplo Voy a colocarle aquí Su colorcito El de aquí Todo lo que está de verde Es una sola variable ¿Qué más? Todo lo que está de celeste Es otra variable Y todo lo que está aquí De morado Es otra variable No Son tres variables Tres ecuaciones Y se puede resolver el sistema Aquí en la primera ¿Cómo me quedaría? 0,227 Tensión de AO Esto va a ser igual A 0,424 Tensión de BO Despejo una en función de la otra Bien AO en función de BO O BO en función de AO ¿No? Entonces la tensión de AO Lo mando a dividir nada más Esta de aquí Lo mando a dividir Me quedaría 0,424 Entre 0,227 Esto te da un valor de 1,86 Con 9 ya le vamos a poner Con tres decimales Tensión de BO ¿Ya? Y esto lo considero como una ecuación 1 Ahora De esta ecuación de aquí Yo lo puedo insertar Por ejemplo en la segunda ¿No? Ya que ya saqué aquí una relación Lo puedo insertar en la segunda Para que en la segunda También me quede una Una definición entre las dos ¿No? O si no Lo que también puedo hacer Es lo siguiente Mira Aquí con estas dos Vamos a trabajar Con estas dos Por ejemplo Si yo quiero despejar Como ya tengo AO Y ya tengo BO ¿No? Estas dos de aquí No las voy a mover Entonces las únicas que muevo Vendrían a ser estas dos de acá ¿Ya? Entonces de la segunda ecuación De esta de acá De esta de acá Despejamos la tensión de CO Entonces la tensión de CO Mira Cuando tú pasas esto Y esto Hacia el otro lado Te quedan en positivo ¿Sí o no? 0,342 Tensión de AO Más 0,318 Tensión de BO ¿No? Ahora Esto que estaba multiplicando ¿Cómo pasa aquí? Pasa a dividir Es decir 0,351 Ahí está ¿No? Entonces ahí nada más ¿No? Aunque lo puedo resolver también Lo puedo resolver A ver cuánto me da 0,342 Entre 0,351 Esto te da 0,97 con 4 Tensión de AO ¿Ya? Ahora esto más 0,318 Entre 0,351 Aquí me queda 0,906 Y aproximadamente Tensión de BO ¿Ya? Entonces Esta es otra ecuación Que he sacado Ahora la otra Lo saco de la tercera ecuación De la de acá ¿Ya? Entonces también Despejo la tensión de CO Entonces al despejar La tensión de CO ¿Qué es lo que pasa? Al 4,9 Estas dos de aquí ¿Cómo pasan? Pasan a restar ¿No? Entonces te queda 4,9 Menos 0,912 Tensión de AO Menos 0,848 Tensión de BO ¿No? Y todo esto Dividido entre cuánto Lo que estaba multiplicando A la tensión de CO 0,936 Ya está De aquí despejamos 4,9 Entre 0,936 ¿Esto cuánto te da? Te da 5,23 Con 5 Menos El siguiente 0,912 Entre 0,936 Te queda 0,97 Con 4 Tensión de AO Menos 0,848 Entre 0,936 0,906 Tensión de BO Se ha facilitado Acá Lo que se tiene ¿Por qué? Porque mira Lo que tenemos acá Es igual a la tensión De CO ¿Sí o no? ¿Sí? Y no es lo mismo Que lo que tenemos acá Solo que con negativo Lo mismo ¿Sí o no? O sea Lo que tienes acá O sea Si tú factorizas Mira 5,235 Menos Todo lo que tienes acá adentro Te queda 0,974 Tensión de AO Menos 0,906 Tensión de BO Bueno Ya lo factorizé El menos Entonces el de acá sería más ¿No es lo mismo? Ve Lo de acá Que lo de acá Sí Entonces ¿Cuánto vale todo esto? Tensión de CO ¿No? Pero Esta tensión de CO ¿A qué vale? A 5,235 Menos la tensión de CO ¿Sí o no? Entonces mira Esto lo dejo así Tensión de CO Es igual Este igual es ¿Cuánto? 5,235 Menos ¿Cuánto valió todo esto? Tensión de CO Entonces de aquí yo encuentro ¿Cuánto es la tensión de CO? No Mira Lo mando a sumar Y te queda dos veces La tensión de CO En el primer miembro ¿Sí o no? Y despejando la tensión de CO ¿Cuánto debería valer? KiloNewton ¿No? Porque lo he dejado En las unidades de KiloNewton Ahí está Estos problemas Son trabajosos Nada más ¿No? La cosa es Comprender el principio Y ahí sale Ya Entonces Calculando una de las variables Tú ya puedes calcular Todo lo demás Calculando una sola Nada más Por ejemplo Hemos calculado la tensión de CO ¿Sí o no? Esa ya la conozco ¿No? La tensión de CO Entonces mira Como esta tensión de CO Ya la conozco De esta ecuación de acá ¿Cuánto vale? 2,617 ¿Sí o no? ¿Y esto es igual a cuánto? A todo esto de acá 0,97 con 4 Tensión de AO Tomás 0,906 Tensión de BO Ya mira Ahora De la primera ecuación Que era esta de acá Este de acá AO ¿Cuánto vale? 1,869 Tensión de BO ¿Sí o no? Entonces ahí lo puedo reemplazar 2,617 0,974 Y en lugar de escribir Tensión de AO Coloco todo esto de acá 1,869 Tensión de BO Más Lo último que me queda acá 0,906 Tensión de BO Ya que se redujo la ecuación A una sola variable Mira Tensión de BO En ambos casos ¿No? 2,617 Ahora Operamos Bueno A mí me queda 2,726 Tensión de BO Y de aquí Y de aquí Nada más Tendría que dividir Y encontrar Cuánto vale la tensión de BO 0,96 0,96 Kilo Tensión de BO Ahí está Tensión de BO Y por último Ya lo menos complicado Como ya tengo las dos ecuaciones ¿No? Eso lo puedo hacer hasta acá Nada más Mira La tensión de AO ¿Cuánto valdría? Simplemente sería 1,869 Por la tensión de BO ¿Pero cuánto vale la tensión de BO? 0,96 Entonces la tensión de AO ¿Cuánto me va a salir? 0,96 Por 1,869 1,79 Con 4 Kilo N Mi última respuesta Resaltamos Y ya está Y eso es todo lo que me pide Determinar las tensiones en los cables AB Y C Que serían capaces En este caso Para soportar Esas 500 kilogramos de carga ¿No? Entonces Hemos calculado cada una de las tensiones La cual Soportarían estos cables Ahora veamos la solución De este sistema de ecuaciones lineales Bueno Cuando se utiliza un programa O algún software Para que lo puedas solucionar De una manera más rápida Por ejemplo Acá se puede hacer Por el método de Gauss-Jordan Regla de Kramer ¿No? Hay diferentes métodos En el cual se puede solucionar Ese sistema de ecuaciones de 3x3 Y Lo hagas a mano Lo hagas con calculadora Lo hagas con algún software Todos tienen que darte igual Por ejemplo El de acá he optado Para hacerlo por el método de Gauss-Jordan Según este Software de solución De sistema de ecuaciones lineales Y Tenemos acá las respuestas ¿No? Sabemos que x1, x2 y x3 En este caso Vendrían a ser las tensiones De A, B y C ¿No? Respectivamente Así como lo podemos observar Como hemos Incluido aquí ¿No? El x1 El x2 Y el x3 Son las variables ¿No? Entonces Las soluciones Se comprueban también Con el programa El cual Vendría a darme Similar Al cual Hemos resuelto En el problema Hemos resuelto